Este 28 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Hepatitis y desde la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja se habló acerca de la enfermedad y las recomendaciones para prevenir su contagio. Harold Jesús Durán Durán, Secretario de Salud de Barranca Bermeja. ¿Qué se está conmemorando el día de hoy? Bueno, el día de hoy estamos conmemorando y estamos uniéndonos a la lucha contra la hepatitis y sus diferentes serotipos. Es una enfermedad ya conocida, instaurada desde hace muchos años en el mundo, en nuestro territorio y por supuesto estamos dando todas las medidas de recomendación atendiendo a que esta es una de las enfermedades que se puede llegar a transmitir de manera sexual. Asimismo se refirió al cuidado indispensable que deben tener las madres en etapa de gestación y los padres de familia con los niños, niñas y adolescentes. Por eso el uso de preservativo, no compartir jeringas o inyectables, no compartir elementos personales como cepillos de dientes, es fundamental a las mamitas que están en estado de gestación, importante asistir a su control prenatal, donde tienen el examen para detectar esta enfermedad completamente gratis y de libre acceso y por supuesto cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que las buenas prácticas de higiene son fundamentales para prevenir la infección, así como la vacunación tanto en adultos como en niños.